bueno a todos y a todas y miguel ángel hoy toca jugar un juego clásico a este del mame retro de la máquina que el check y mouse vale del año 1980 de la compañía universal aquí como podéis ver llevamos aquí a nuestro amigo cazador de ratones en el cual pues bueno pues tiene que ir liquidando los ratones sin que nos roben la comida que tenemos vale un juego de lux así que vamos a darle a ver si por lo menos le damos 11 vuelta o como máximo dos y tenemos los puntos no que te dan por ir matando vale así que no te digo no un juego que no tiene mucho misterio le metemos el crédito y le damos fijaron y te marca lo de los puntos no nos matan por contacto o sea son unos ladrones fijaros qué ladrones que son mira aquí como intentan meterse dentro pero los vamos a exterminar no vamos a dejar aquí ni uno con vida fijaros fijaros ese que ladro suelo se me ha escapado con un trozo nada ahí recuperamos nuestro cacho no lo vamos a dejar mira fijaros como que ladrón ahí se nos han llevado otro trozo no lo vamos a dejar fijaros ese ha cogido el trozo a ver por dónde me la lía me la ha liado fijaros como van picando ahí a ver por dónde me la juega no le he llegado a dar pero bueno sólo queda uno y ya está el primer loops ahora vamos con los verdes tenemos tres vidas fijaros cómo va picando por aquí cuidado con el con ese que se nos puede matar una vida es decir es ese sí que nos puede matar este juego lo conocido aquí al amigo jq así que es un máquina jugando a juegos retro sin que os aconsejo que os paséis por su canal porque es un auténtico máquina el rey de los loops ahí me fijaron cómo me van llaman roa y una vida fijaros porque pues no sé por dónde van a salir fijaros que ladrones que ladrones que son ahora se me cierra pero aquí te tengo que dar quedan esos dos queda uno y un trozo de queso y te pillé bueno vamos a el segundo loop completado vamos al tercero aquí fijaros cómo van ya a que perdí otra vida un juego que no lo he jugado lo he probado dos veces para ver cómo cómo iba aunque ya lo había visto fijaros aquí voy si como si no fuera un mañana dando hostia aquí con mi mazo fijaros aquí cómo se van metiendo ahí se lo he pillado ahí se lo he pillado ahí de estragi y ya fijaros aquí a ver por dónde va y te pillé bueno tres loops completado vamos a ver cómo se lo he pillado aquí ya hay dos agujeros me van haciendo agujeros aquí por todos lados bueno no han dado otra vida fijaros aquí que no sabe uno por dónde atizarle bueno aquí vienen estos veamos a ver perfecto ahí debille vamos al cuarto loops fijaros aquí ahí ya nos van robando nos van robando ya que imposible y ya está hasta aquí la partida de este juego lo más de curioso aquí gracias amigo Q y bueno pues ya sabéis como va ir atizando y matando a todos los ratones que hay la hemos hecho bien tres vueltas creo tres vueltas creo que le he dado y nada gente hasta la siguiente partida familia hasta luego